Hola a todos, soy Rosa María Fraire y hoy es día 22 de noviembre de 2021 y hoy es el Día Internacional del Taromante. Así que aprovecho este vídeo para felicitar a todos los taromantes, tarotistas, tarólogos, taroamantes, taroamigos, tarolocos y taromagos de todo el mundo. Bueno, y voy a aprovechar no sólo para felicitaros sino también para explicaros mi visión de una de las cartas del tarot. Podría haber escogido cualquiera de los cuatro ases. Me venía muy de gusto explicaros uno de los cuatro ases de la baraja del tarot. Sin embargo, yo soy capricornio y he pensado pues coge el as de oros, elemento tierra, como el signo de capricornio, tierra. Y entonces me he decantado por el as de oros. Este as de oros es de la baraja After Tarot. Me ha parecido una baraja muy original, ya que plantea las cartas, plantea a todos los arcanos, a los 78 arcanos, como si hubieran pasado cinco minutos de aquella primera escena. Es decir, si cogemos una baraja Rider-White, por ejemplo, cómo es ese arcano, la baraja Rider-White, y cómo sería ese arcano cinco minutos después. Nos tenemos que imaginar ese arcano en movimiento. Y en movimiento, ¿cómo sería ese arcano cinco minutos después? Bueno, pues esto, este interesante juego es el que plantea la baraja After Tarot. Y este es el as de oros de la baraja After Tarot. Para mí el as de oros, el as de oros es el dominio de la materia. Es el dominar la ley de la atracción. Porque en definitiva, plantea el hecho de tener una buena idea que tendríamos con el as de bastos, esa idea, esa iluminación, ese momento guau que tenemos con una idea. A esa idea luego le ponemos sentimientos y decimos, guau, pues sí, pues sí que estaría bien llevar a cabo esa idea. Y finalmente empezamos a planificar esa idea, a poner mente y a organizar esa idea. Y finalmente entonces con el as de oros es cuando ya podemos concretar y materializar esa idea que hemos tenido, que le hemos puesto corazón y que le hemos puesto mente. En su interpretación más simplista y predictiva, el as de oros podríamos decir que es una entrada de dinero y de bienes materiales. Sin embargo, os propongo que abráis vuestra mente y observéis como ese oro puede ser el dominio de lo sólido, el dominio de lo material, de lo terrenal, el dominio de lo cotidiano y el dominio de cualquier cosa que nos puede enriquecer a nivel personal. En el caso del as de oros tradicional, veríamos la mano de un arcángel, la mano de arcángel Uriel, ofreciéndonos un oro, ofreciéndonos esa buena oportunidad para enriquecernos a nivel personal. Sin embargo, en este after tarot, el plus, el plus que tiene este after tarot, el que ocurre cinco minutos después, cinco minutos después ya no se nos ofrece, arcángel Uriel ya nos ofrece, ya no nos ofrece esa oportunidad, sino que la oportunidad ya se ha concretado, ya se ha materializado, ya ha aterrizado. Ese as de oros ya no está en la mano de arcángel Uriel, sino que está en el suelo, ya se ha aterrizado. Aterrizado. Y en la mano aparece un escarabajo como símbolo del elemento tierra. Por tanto, aquí es el dominio del elemento tierra. En definitiva, este as de oros del after tarot nos indica la consecución de una meta, de un objetivo que nos da éxito, paz, seguridad y felicidad. Es decir, que nos enriquece a nivel personal. Esta es mi visión del as de oros del after tarot. Muchísimas gracias y espero que paséis un feliz día del taromante. Abrazo de luz para todos.